Pero pon eso. Eh, total. Tenemos el famoso cuestionario de Chatruc. Reloj, vamos, ritmo, José, ritmo. Vamos a arrancar light. Lo mejor y lo peor de ser famosa. ¿Qué es lo que más le gusta de ser famosa? ¿Y qué es lo peor? Lo que ya te da un poco de fiaca. ¿Fiaca? Sí. Y hacer prensa me da fiaca. Fiaca. ¿Fotos no? ¿Fotos ahí? No, no, me da fiaca. Pero me da fiaca sobre todo que a veces no consigo tener una buena conversación. Que todo te lleva a la liviandad y después terminás contestando cosas que no te llevan a nada. Títulos vacíos. Me parece que hay... ¿Estás describiendo esta nota? Te hacen siempre los mismos chest. Por ejemplo, ¿le gustan los canjes? ¿Es fan de los canjes? ¿Es fan de los canjes? ¿Es fan de los eventos? ¿Las cositas? No. No proyecte, José. No, no, pregunto. Pregunto, porque está Franco Cángel acá con nosotros. No vas a disponerme. Vamos por otro lado. ¿Alguna vez tuvo una cita a Cigas? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Y un momento incómodo que haya vivido entre cuatro paredes? En el amor. Con una cita. Esta charla con vos. Algo que le haya pasado incómodo. ¿Incómodo? Sí. Sí, millones de cosas. Una, por ejemplo, que no funcione el señor. Bueno, no proyecte, José. No, no, bueno, sí. No, juego que me agarre ataque de fobia. ¿Qué ataque de fobia? Sí, ataque de fobia. ¿Y te vas? Meídos. Se va el Mónica. Me he ido. Sí, sí, sí. O asustarme mucho de lo que estaba sintiendo, sí. Mirá. Bueno, gente con problemitas. Pero después lo volvés a... ¿Le das otra oportunidad al señor? No me acuerdo, no me acuerdo. No, no se acuerda. Perdí mi pasado. Lo único recuerdo es mi vida con este hombre. Bien, hablando del presente y de lo que se acuerda, el récord, se lo hacemos a todos. ¿El récord de qué? El récord sexual de Mónica. Bueno, Mónica. Pasamos de la lechuga y vamos al lecho. El señor Soldán dijo 12 ocasiones. ¿Imposible? No fue conmigo, dice Mónica. No, no fue con el señor Soldán, para nada. No, no, no sé, no sé. Ese es el titular mañana, ¿eh? No me meto con Soldán. No me meto con Soldán. Soldán me ganó. No. Bueno, la última. Esta remémela un poquito. La fantasía. No realizada. Con ganas de realizar. No, no. Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Te juro que ninguna. Bueno, vamos con la última. ¿El lugar más extraño donde hizo el amor? Ahora sí. La verdulería por una lechuga. Puta madre. Porque aparte me lo tomo muy en serio. Eso es el problema. Parás y en la cámara. Ese es el problema. Me lo tomo muy en serio. Sí, pero puede ser un lugar que... Mentí, no lo vamos a corroborar. Ok. No puedo mentir. Se están cruzando los reales. Salí, salí, salí. Salí, salí, salí. De ahora, de ahora, de ahora. De ahora, de ahora. En un consultorio médico. ¡Feliz! Tiene el alta, totalmente. Recibela. Vamos a la pausa. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Pero, no es verdad. Cómo me cortó la inspiración. Es obvio que es verdad. Pausa, ya venimos.